Hola a todos a un nuevo video de Gery Necho Beats El día de hoy vamos a hacer un video bastante diferente a los videos que generalmente hago Hace tiempo que no hacía una review de algún producto Y es porque estaba en periodo de exámenes entonces no podía hacer también los Maker Beats ni nada de eso Pero como estamos en época de vacaciones vamos a comenzar con algunos reviews Y vamos a comenzar con lo primero de este mes que sería un reloj de Tokyo Flash Bueno entonces vamos a comenzar con la review de este producto que sería un reloj de Tokyo Flash Bueno primero les voy a abrir la cajita aquí en esta posición Luego haré algunos acercamientos al producto para que ustedes lo puedan observar y puedan verlo bacán que es Les quiero comentar, adelantar que este video va a tener una sorpresa final Como para que ustedes ojalá lo vean completamente y se animen a comentar y a hacer cositas bonitas con este videito Ya que pueden ganar algo Entonces aquí pueden ver la cajita que me enviaron de Tokyo Flash Tokyo Flash La cual es de cartón Pueden cerrarlo Y nos encontramos con las instrucciones No, con una cajita mucho más bonita La cual quizá es la marca Nos encontramos con la caja Donde vienen las indicaciones del producto En este caso como se lee el reloj Ya que les comento que Tokyo Flash tiene un estilo bastante simpático en hacer relojes Podemos observar Y nos encontramos con el reloj La cual tiene un estilo bastante parecido al que tengo yo Bueno nos encontramos con el producto El cual como les comentaba es de madera El nombre del producto si ustedes lo pueden buscar en la página de Tokyo Flash Stencil Stencil Wood Sí, Stencil Wood La cual puede encontrar en distintos colores la pantalla En este caso yo elegí el rojo Porque combina bastante bonito Me gustó como se ve y es bastante femenino También está en azul En blanco y en rojo También pueden combinar el distinto tipo de colores con Con el borde de la madera La madera se supone que Es real Real wood Entonces Ustedes pueden combinar por ejemplo Si eres hombre Azul Con madera más oscura No sé como Como decirle Pero es como El color de la silla Aquí pueden ver mi silla Como este tono Se ve súper bonito Y también El Como el La cuerina Se puede decir Puede ser de un color mucho más oscuro Negro igual Se vería la Se vería la raja Así como para hombre Negro Es el La madera un poco más oscura Y azul Se vería muy 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 bacán Ahora les voy a mostrar A una mayor cercanía Cómo funciona el reloj Y sus especificaciones Bueno nos encontramos con el reloj El cual les diré Algunas de sus características Para que ustedes Vean si es de su estilo Les comento que también en la página Pueden encontrar Otros relojes de Tokyo Flash Por si no les gusta este modelo Existen varios en la página Dentro de las características del reloj Nos encontramos que tiene La fecha También podemos encontrar La hora Tiene un modo alarma También Como les comentaba Adelante Que pueden encontrarlo En distintos colores Por ejemplo La pantalla que sea azul Blanca O este tipo de rojo También nos encontramos Con La base O el borde de madera Del reloj La cual puede ser Este color O un poco más claro Y este La Manguita No sé cómo se dice Como No sé Pero esto Lo pueden encontrar En color más Negro Se ve bastante bonito Como les comentaba anteriormente La Ustedes pueden ver Ahí se prendió la Pantalla LED En este caso Para poder ver La hora O la fecha En la noche Muy bacán Porque Eso le quería comentar Por ejemplo Si ustedes En el eje En el rojo Le da un tono Como un poco más rosado Al A la pantalla Al cambiarle Al colocarle A prender La pantalla Por si pueden notar Para que no lijan En este caso Si eres hombre Te comento esto Para que elijas otro color Entre los diámetros Que nos encontramos Como para que se hagan Una idea Del reloj Es aproximadamente 100 milímetros Y 210 milímetros Como para que Más o menos Cachen Cuáles son las dimensiones Máximas y mínimas Del reloj También Es súper liviano Usted dice Medio reloj Igual es bastante grande Si ustedes Lo pueden observar En mi mano Pero no Es súper livianito Es súper livianito Porque ustedes No se lo imaginan Como la media La media Máquina Así como Muy pesada No para nada Según las especificaciones Sale que Aproximadamente Son 30 Gramos Lo que pesa El reloj Así que pueden Ver que es bastante Liviano Yo les comento Que tengo uno El que les decía Adelante Que Lo tengo del año pasado Que sería este otro estilo De Tokyo Flash Del Que es Como el mismo Modo de verla ahora La diferencia Es el borde Del reloj Y que es Metal Bueno les comento Que la batería Dura bastante Así que no se deben Preocupar En cómo cambiarle Y todo eso Yo llevo Un año Perdón Así que no No he tenido problema En cambiarla Ni nada Este reloj Si ustedes lo compran Por la página El original Por supuesto De X6 En Tokyo Flash Pueden Tener aproximadamente Un año De garantía Así que No deben preocuparse Igual por si falla La batería O tienen algún tipo De problema Su reloj Hermoso Otro que les quiero comentar Son las instrucciones Que lamentablemente Vienen en inglés Por si ustedes No entienden Para eso estoy yo aquí Pues señores Para explicarles Cómo se ve la hora En este reloj Esa bolsa que escucharon Fue la chumita Maldita chumita ¿Por qué mete tanto ruido Chumita? Les comento Por si algunos Ya entendieron Con el video anterior Del reloj De Tokyo Flash Que Por ejemplo Tenemos cuatro cuadrantes Uno Dos Tres Cuatro Y en cada cuadrante Completo De cada cuadrante Es un número Por ejemplo Si ustedes Observan una raya En ese número Sería Este Un cero Ay cambió No sé si algunos Ya pudieron captar Cómo se puede leerla ahora Pero cambió Un cero Entonces Aquí sería Otro cuadrante Y tenemos que imaginarnos Qué número Ustedes Si siguen mi dedo Y pueden formar el número Pues vamos a decir Así 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 Entonces sería un 6 No sé si se entiende Aquí el 4 No sé si lo pueden observar Pero Imaginen solamente Este cuadrante Si lo ven Y pueden observar el número Aquí Un Cuatro Y aquí nuevamente Sería el cero Y aquí nuevamente sería el cero Entonces Voy a tomar mi otro libro Que tengo números diferentes Para que ustedes puedan observar Entonces Tenemos un 2 3 4 Cuatro cuadrantes Y aquí tendríamos un cero Si lo dibujamos Aquí tendríamos Un 7 Un 4 Que ya lo vimos anteriormente Y este número sería Qué número Ustedes se imaginan Antes que yo lo diga Ahí solamente en ese cuadrante Dibujen el número Tan 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 O un 5 No sé si lo entendieron A ver si pudimos cambiar el número Aquí tenemos un 2 Si lo pueden observar Y un 9 Aquí podemos ver la fecha del día de hoy Porque este está actualizado La hora correcta del día de hoy Y la fecha Sería El mes 12 Y día 9 19 Perdón Entonces acá vemos Qué fecha nos trae este reloj 12.20 El 1 Sería un palito El 2 Y el 0 Es bastante fácil Ver la hora En este tipo de reloj Porque si ustedes pueden observar En la página de TokioFlash.com Se van a encontrar con Modelos bastante Complejos Al ver la hora Así que Los invito A revisar este tipo de reloj En el link Que está acá abajo Y también Si a ustedes Les fascina Esta onda geek De relojes Con otros estilos Los invito a ver Otro tipo de modelos En la misma página Para ser mucho más simpática Este review Los invito a participar En un concurso Con Iori Nochevich Bueno Les comento que pueden ganarse Un Un reloj De TokioFlash Y lo que ustedes Solamente tienen que hacer Es compartir Este video Públicamente En Facebook Y ojalá Que cada uno De ustedes A través De este video Yo pueda ver Que le has colocado Un like A la página de Facebook De Iori Nochevich Además Si tienes Todas 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 De las ganas Tienes mucho 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 Más posibilidades De ganarte Este producto Si me comentas En este video Acá abajito Acá abajito En la caja De comentarios Por qué Quieres ganarte Este producto Por qué Te gustaría ganarte Un reloj De X6 Bueno El review Era del Stensil Woo Pero El producto Que vamos A regalar En este El día de hoy Sería mi reloj Este tipo De reloj La diferencia Sería solamente El Borde De donde va Nuestro reloj O La carcasa De nuestro reloj Para decirlo De algún modo Pero la diferencia No sería Que ustedes se llevan A llevar mi reloj Mi reloj Usado Y todo eso No Ustedes Se van a llevar Uno nuevecito 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 De paquete Lo voy a abrir Para que ustedes puedan observar Que no estoy puro guenteando Miren las instrucciones En inglés Pero ya no les importan Instrucciones Porque yo les enseñé A como usar Este tipo de reloj Estaría Ahí Ahí está Lo pueden ver Es el mismo Que tengo yo Y es hermoso Y está sellado Tiene todo su Como cubre Cubre Rayado De reloj Lo muy bacán Este reloj Yo lo tengo hace mucho Mucho tiempo Y no está ni rayado No tiene nada Es hiper mega bacán Así que aquí les presento Nuevecito De paquete Que ustedes se pueden llevar Con las instrucciones Todos sus papelitos Y con un pelo de chumita De regalo Así que los invito A participar En el concurso Yo expliqué Cómo De cualquier parte De donde quieran Ustedes participen Se pueden llevar Se pueden llevar Este producto Niños de Ucrania Si ustedes quieren Participar Igual No creo que me salga Muy caro Enviarle A algún Niño de Ucrania El producto Así que Muchas gracias Por ver Esta review De Tokio Flash Los invito A visitar La página Nuevamente Y que vean Todos los productos Que tienen Los chicos Que es bastante Simpático El estilo Medio 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 Bacán Y extraño De sus relojes También geek Así que Si te interesa Lo simpático Novedoso Y todo eso Para esta navidad Te invito A visitar la página Y que lo regales A alguien Ojalá Que alguien Se gane Este producto Antes de navidad Y lo regale Está muy bonito Muy bonito Así que Los invito A participar Comentando En esta paginita Para este video Perdón Porque se quieren Ganar El cochiño Y más Si sé que tú Le has puesto Me gusta A mi página De Facebook De Yori en 8 bits Más posibilidades Tienen Más posibilidades Tienes Así que Nos vemos Y comparte este video A todos tus amigos Si quieres ganarte Un producto De Tokio Flash Así que Nos vemos Mucho Mucho Muchas gracias Por ver Y mi canal Es Yori en 8 bits Así que Adiós 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 Bueno Nos encontramos Con el reloj La cual Les comentaré Un poco De las patitas De la gata Las especificaciones O cualquier Te suscribiste Si no lo has hecho Hazle click aquí También estoy en Facebook Yori 8 bits Vamos dale Ponle me gusta Y sígueme en Twitter Guión bajo Yori Chan Te daré tweets Bonis Y visita mi canal Donde hay videojuegos Flash También los videoblogs Y mucho más En Yori.cl Adiós Adiós Adiós